para que intercambiemos opiniones, anécdotas. Por ejemplo, hoy queremos que nos cuenten si tienen alguna anécdota con sus apellidos, porque de eso vamos a hablar, de los apellidos. Me encanta el tema de hoy, porque mira, justo ahí lo estamos compartiendo en pantalla. Seguramente en algún momento de tu vida te topaste o tenés un apellido como, por ejemplo, Gómez. González. González. Fernández. Pérez. López. Día. Tal cual, se conoció el ranking de los apellidos más populares en la Argentina. Mirá, el 2% de la totalidad de los apellidos que hay en la Argentina es compartido por el 79% de la población. Uy, a ver, de vuelta, repetímelo. El 2% de la totalidad de apellidos que hay en la Argentina es compartido, ese 2%, por el 79% de la población. Impresionante. Así que, fíjate si son compartidos los apellidos conocidos como populares. Sí, total, total. Y la historia, ¿no? Que trae cada apellido también, porque se puede repetir, pero a lo mejor no tiene nada que ver. O sí, no sabés la historia a través del apellido. Y acá te compartimos unas plaquitas para que sepas bien de lo que estamos hablando. Los apellidos más populares de la Argentina. 348.288 distintos en el país. Los 10 más comunes representan al 10,4% de la población nacional. Y nos quedamos impresionados con este dato, porque la mayoría son todos de origen español. Claro, la influencia inmigratoria italiana no se ve representada en este ranking de apellidos populares, extrañamente. ¿Listo? Bueno, y González, te decimos, está en la cima del podio. O sea que seguro te topaste con algún González, conocés algún González, o vos tenés de apellido González. Y acá te tenemos la lista de los apellidos más populares de la Argentina, que es el top número 10. En primer lugar, González. Rodríguez. Gómez. Fernández. López. Martínez. Díaz. Pérez. Sánchez. Romero me llamó la atención. Y la sorpresa te iba a decir, ¿viste? Romero, porque decíamos también todos, bueno, esto tiene que ver con lo español, terminados en Z y cae un Romero, ponele. Sí, no, 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 no pareciera, no pareciera que fuera tan popular, pero, sí, bueno, en la cima, si hablamos, digamos, de apellidos populares por jurisdicción, en Mendoza, en la cima, se encuentra González. Ah, mira. Hacemos la distinción por provincia y encontramos que en la nuestra González está ahí arriba en el podio. Mirá, mirá, mirá qué buen dato y qué interesante el tema que vamos a hablar hoy. Y seguramente vos que estás del otro lado te está llamando un montón la atención esto que te venimos a proponer hoy acá con Marisol. Queremos que nos cuenten si tienen alguna anécdota con estos apellidos populares. Porque lo portan o porque tienen un conocido, bueno, lo que sea, que nos quieran compartir al 2613-444444. Enseguida vamos a estar leyendo mensajitos en esta siesta. 50 minutos han pasado de las 3 de la tarde y es hora de profundizar en este tema con Carlos Campán, historiador, que ya está acá con nosotras. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotras acá dando detalles de este ranking que se conoció. Me parece interesante lo que estamos diciendo. No, nos sorprendió el ranking de los 10 apellidos, el apellido Romero. Viste, como que no encajaba mucho con los apellidos que veníamos nombrando. Exacto. Pero parece que sí. Sí, no, no, justamente todos los apellidos españoles están muy, digamos, vinculados con distintos elementos, inclusive hay toponímicos, hay patonímicos y también los que muchos de ellos estuvieron vinculados con el cambio de apellido a través de los hebreos que estuvieron allá por 1200, 1300. Entonces, digamos, se fueron a través de la Iglesia Católica, bueno, fueron cambiando y estos apellidos fueron siendo parte de lo mejor distintos lugares, como Sevilla, por ejemplo, también inclusive hasta nombres de animales, por el caso de gallo y demás. Ajá. Nos sorprendía, Carlos, esto de que se nota la influencia inmigratoria española en esto de la popularidad de apellidos que se dan en nuestro país, pero no figura la italiana. Claro, la italiana también, a pesar de todo, porque seguramente esta encuesta que se hizo fue a nivel de apellidos españoles, también tiene un rasgo muy similar. Y yo le voy a contar un caso muy particular que se produjo aquí en Mendoza en 1806, 7, donde algunos prisioneros británicos que vinieron de las invasiones que sucedieron en el río de la Plata, fueron cambiados sus apellidos a apellidos como Martínez, Fernández y demás. ¿Por qué? Porque como eran protestantes y ellos tenían la intención de casarse con nativas, con mendocinas, tuvieron que cambiarse el apellido, o sea, y cambiarse también de religión. Claro. Los protestantes o la anglicana pasaron a la católica y ahí perdieron sus apellidos originales, en el caso que puedan ser de Johnson y demás, ¿no? Respecto a la influencia de la inmigración italiana, que no parece, dice usted, seguramente el relevamiento se hizo sobre apellidos italianos. No, se ha hecho sobre la totalidad de los apellidos que hay en el país. Puede que lo que ha pasado es que aquellos apellidos que demuestran la influencia inmigratoria italiana han quedado más abajo. Exactamente. Pero bueno, a uno le da la atención que no estén ahí en el podio, en el ranking del top 10. Sí, sí. Acordate que, bueno, la influencia española viene prácticamente de la conquista, entonces la cantidad de apellidos es mucho mayor que la otra que justamente es, pues sucedió a fines del siglo XIX, ¿no? Y en el caso de los que nos están viendo ahora, que dicen, por ejemplo, bueno, sí, nosotros somos González, ¿en alguna parte de la historia puede ser que todos se encadenen desde la misma familia? Claro, exacto. Bueno, se van, por ejemplo, se van las ramas de los apellidos, hay un tronco y después, por supuesto, se van ramificando. Vas a encontrar González inclusive con ascendencia afroamericana, por supuesto, Fernández y demás. ¿Por qué? Porque esos africanos que venían desde el, a fines del siglo XVII, XVIII, tenían cierta, después los compraban los dueños y los dueños en cierta medida le ponían el apellido de los hacendados y demás que eran los que pertenecían. Entonces, de acuerdo a esta explicación, no es que todos los González tengan alguna relación. Exactamente. Muchos la tendrán, muchos otros no, porque algunos, como usted decía, querían el apellido de esa manera. Claro, imagínate vos que también se da muy particularmente en España, cuando llegan los conquistadores, que tenían ciertos apellidos que está vinculado con la localidad, ¿no? Por ejemplo, los Ponce de León, otros que también están vinculados como lo que sería dentro de la parte norte, de Castilla y demás, todos esos apellidos se iban vinculando. Claro, y por el contrario, Dani, puede haber muchos González que son parientes y no lo saben y tal vez nunca se encuentren porque cuando llegaron al país fueron inscriptos de distinta manera. González con Z, González sin Z. Ajá, también. Exacto. Bueno, los apellidos, fíjate que con S son de origen portugués y también está vinculado con algunos que fueron hebreos. Recordemos que toda esa zona... Sí, también hay errores del registro cuando los anotaron y no tienen nada que ver con esa procedencia. Pero vos sabés que sí, porque algunos se van, digamos, cambiando a través y a veces siguen por años o más. Y era muy común cuando sucedió la inmigración que muchos extranjeros que tenían apellidos muy complejos, inclusive los árabes... Sí, doble apellido. Sí, sí, pero los árabes, por ejemplo, al no entenderle, le ponían nombres de animales, le ponían otro. Exacto, exacto. Yo esto lo comento porque, por ejemplo, la familia de mi mamá es Mazzaruti, con doble S y doble T, italianos, y según he escuchado hay Mazzarutos, o Mazzaruto, acá, que tienen parentesco, pero fueron inscriptos distintos cuando ingresaron al país. Sí, sí, bueno, era muy común en ese tiempo de poner diferencias en el apellido original, ¿no? Por eso después, cuando vos querés hacer la ciudadanía y demás, en complejo, porque tenés que darle, bueno, tiene que habilitarte justamente el hecho de que haya pertenecido, bueno, a través de las partidas de nacimiento y demás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si saben esto de la historia, cuáles fueron los primeros apellidos que llegaron en la historia? Sí, bueno, sí, tenés justamente la mayoría de los conquistadores que vinieron con sus súbditos, en cierta medida, por ejemplo, aquí, bueno, el apellido del Castillo, vinieron aquí en 1600, 1700, los Mazzar, los Sáenz de la Maza, los Venegas, todos esos que venían de Chile. Venegas. Exacto, bueno, ahí tenés, Venegas es muy, un apellido que fue noble en cierta medida, porque se tradaba, por ejemplo, la nobleza y demás, y esos, bueno, esos apellidos venían con los conquistadores, muchos están arraigados aquí, los Moyano, los Molina, están arraigados aquí en todo lo que sería Cuyo, ¿no? Reciente dije el doble apellido, el del Castillo, de Ponce, eso no lo escuchamos mucho ahora, antes te daba como más nivel, más estado social. Sí, sí, el problema está basado en que a veces, desde 1813, que un poco así se dejó de lado todo lo que era la parte nobiliaria, comenzó a ser más simples los apellidos. Algunos usan el doble apellido, porque es muy importante para su identificación, y eso se hacía mucho en las familias nobles, ya por 1700, 1800, por los temas sucesorios. Ah, claro. Porque recordemos que el registro civil aparece a partir de 1886 en Argentina, y anteriormente, bueno, la iglesia católica era la que tenía los registros de bautismo, y esos registros eran un poco así la fe de nacimiento de cada una de las personas que, por supuesto, se le ponía después, por el tema sucesorio, los ancestros, los padres y sus abuelos. Mira, qué interesante. Carlos, nos dicen que nos llegan mensajes porque pusimos la consigna al principio, queremos saber, los que están del otro lado mirándonos, qué opinan, ¿no?, de esto de los apellidos, si tienen alguna anécdota, si conocen a alguien en este top 10 de los apellidos más comunes acá en la Argentina, y esto nos decían, a ver. Hola, chicas, yo soy Torres y mide un metro cincuenta, era una torre petita. Mi apellido es Hidalgo y siempre me cargaban, mi marido es Mosca, pobres hijos nuestros. Hola, buenas tardes, soy Claudia de Godicruz, nosotros somos Páez de apellido y mis primos Luján, y cuando éramos chicos, y era época de Vendimia, mi hermana, que era chica, siempre lloraba porque estaba la reina de Luján y no la reina de los Páez, así todos los años. Hola, chicas, me acompañan todas las tardes en mi trabajo, esto le pasó a mi hermana, hace muchos, muchos años, cuando terminó la primaria, le regalaron la medalla con la inicial de su apellido, y en lugar de V corta, le pusieron una V alta. El más conocido es, en Jujuy, es Mamaní, uno de los pocos autóctonos y originarios, pero populares de Argentina, significa ave andina, el cóndor. Mirá, buenas tardes, mi anécdota con los apellidos en las redes sociales, buscar en el mundo personas con mi apellido, ah, bueno, claro, eso sí, te pones ahí a buscar a ver si tenemos familias en algún lugar o no. Alguien que nos hospede. Claro. Hola, chicas, yo sí, por parte de mamá, soy González, hermoso programa. Mi pareja es Gómez, yo moreno, resulta que mi abuelo paterno fue adoptado por Don Moreno porque mi bisabuela lo tuvo solita a los dos hijos mayores. Ella era criada en una casa y tuvo esos dos hijos con el chofer de lencinas. Mirá, una historia. Bien, mi bisabuela los tuvo solitas a sus dos hijos mayores, mi abuelo y mi tío abuelo, pero el padre biológico era Gómez y su nueva pareja, Don Moreno, les dio su apellido por un par de añitos y otras circunstancias pude haber sido Gómez de Gómez, claro, mirá. Mi familia es de apellido Aro y algunos de los hermanos figuran de Aro. Claro. Aro, aro. Por lo que estábamos hablando recién que tiene que ver con cómo fueron inscriptos cuando llegaban al país. No todos los hermanos fueron inscriptos igual. Es muy loco eso. Pasaban eso, inclusive en familias que llegaban de otros lugares. Era común ponerle o de, y antiguamente se usaba el de, más o menos para 1600, 1700. Por ejemplo, el caso muy importante que a veces se obvia es el caso de José de San Martín. Eran familias, bueno, el apellido de San Martín es un apellido que está vinculado de origen catalán y después van a pasar a lo que sería la parte de Castilla. Bueno, esos son los dos lugares de importancia. Bueno, después podemos hablar de los escudos heráldicos que, bueno, eran las casas. Antiguamente, como eran feudos, las casas provenían de distintos apellidos nobles, ¿no? Desde la realeza. Inclusive, por ejemplo, hay apellidos como el caso de Gutiérrez. Sí. Que es de origen germánico. Viste, vos me preguntabas, Mario, yo te decía que no sabía. Es de origen germánico porque viene de Guti. Bueno, y esos otros que también son visigodos. Gutiérrez, bueno, inclusive hasta Rodríguez, tiene una Guzmán. Todos esos apellidos son de origen germánico. ¿Por qué? Bueno, hubo una relación entre el reino de España y el reino justamente de lo que es la parte germánica. Y el de, por ejemplo, en el caso de San Martín, ¿por qué? Y porque es como que se asocia a, digamos, a la nobleza, al escudo. Esos son los que eran nobles y iban agregando el de. Exactamente. Y apellidos que tienen cuatro o cinco apellidos todos juntos. ¿Eso de los escudos son las imágenes que estábamos compartiendo recién? Exactamente. ¿De los apellidos? Sí, 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 exactamente. Mirá que eso, qué interesante también. No sé si están las imágenes para poder compartirlas de vuelta para que vean esto que estaba diciendo. Claro, sí, sí. Cada escudo, por supuesto, tiene una casa nobiliaria. Aparece en toda Europa, específicamente, bueno, no solamente en España, sino también en Italia, en Francia, en Gran Bretaña. Y bueno, son un poco así el origen de cada casa que, por supuesto, algunas que eran importantes van a tener participación en los distintos reinos, ¿no? Ahí está, para que se enteren todo lo que revela el apellido, ¿no? Exactamente. De dónde venimos, cuál es nuestra influencia, la historia. Exacto. Y tiene cada, digamos, escudo heráldico, tiene cierto simbolismo dentro de estos apellidos, ¿no? Como, ajá. La verdad es que, nada, es curioso porque tenemos que estar naturalizados, hablar del López Rodríguez, pero hay toda una historia detrás que viene a contarnos de nosotros mismos, ¿no? Por supuesto. De dónde venimos, de nuestros orígenes. Exacto. Viste cuando te enojas que te dicen si tenés sangre italiana, si tenés sangre española, claro, hay más o menos la respuesta de los apellidos. Sí, sí, sí. Bueno, esto se da generalmente en todos los países, ¿no? No solamente en Hispania. El caso de los anglosajones, el patrocinio, por ejemplo, de John y Johnson, y así sucesivamente, ¿no? Benzo, bueno, en fin, todo era origen de hijos de... En esas imágenes. Bueno, Carlos, un placer ha sido tenerlo acá, conociendo un poco de dónde viene el origen de estos apellidos que hoy son populares y que tenemos tan arraigados. Antes de que se vaya, vamos a compartir los últimos mensajes que nos manda la gente respecto de esto, de si hay alguna anécdota, si hay algo para contar respecto de los apellidos, a ver qué es lo que nos dicen. Mirá, mirando esa imagen pienso, mirá si a lo mejor fue alguien de tu familia ese señor que estaba. Mirá, mirá si hay sangre tuya. O a lo mejor, ¿no? Esas imágenes que vemos ahí, quién sabe. Seguramente, ¿eh? Sí, todos somos de origen inmigrantes, cristianos españoles. Total, total. Bueno, muy entretenido el tema. Ahora sí, los mensajes que llegaron al 261-344-4444. Buenas tardes, soy Isabel y a mí me pasa que siempre me preguntan si mi apellido es, nombre o apellido, porque es Vicente. Conozco, conozco un par. Claro, esos apellidos que podrían fácilmente ser un nombre de pila. Exacto. Hola, buenas tardes, qué buen tema. Papá siempre dijo que somos molinas y cuando no se anotaron, lo hicieron como molina sin ese. Por eso tiene que mamá anotar a los chicos al registro, conozco muchas de ellas. Hola, en mi barrio son todos Martínez, incluso mi sobrino. Hola, soy Soli, mi apellido no será fácil de encontrar. Es Suilice y los pocos que hay son familiares directos en toda la Argentina. Es de origen turco. Hola, mi apellido es Muñoz, los estoy viendo de Argentina, Mendoza, Rivadavia. Hola, soy Herrera de apellido. Nuestro apellido viene de la localidad de la provincia de Córdoba, en España. Hola, mi apellido ahora es Amarfil, pero en realidad es Hamarfil, de Inglaterra. Vinieron tres hermanos y se afincaron en San Juan. Somos todos parientes. Ese es el apellido, nos dice. Mi apellido es Troila. Nunca faltan las cargadas cuando voy a algún lugar. Te juro que también iba a nombrar la parte, ¿no?, de los apellidos que a alguno les toca, que terminan siendo, mezclando el nombre con el apellido de forma divertida. Cuando va para la cargada. Claro. Hola, estoy viendo un montón a la casa. Hola, chicas. Lindo el programa. Mi apellido es González y mis son Yanten. Y le molestaba cuando le decían en la escuela que es el yuyo para remedio. Ah, bien, ahora entendí. Hasta que se acostumbraron. Yo entiendo que el apellido de ella es González, que sus hijos son Yanten y que en la escuela los gastaban porque así se llama un yuyo. Claro, claro. Claro, como no estaba la palabra hijos, por ahí no se entendía. Ah, bien, bien. Hola, chicas. Re interesante el programa. Estamos re enganchados con mi hija. Yo soy Gutiérrez. Vamos, a lo mejor tenemos algo. Aunque siempre nos han dicho que es de origen moro. Mi hija es Wash y nunca jamás escriben su apellido bien. Siempre lo ponen con W. Acá dicen que Gutiérrez es de origen moro, ¿no? ¿O sí? No, es de origen germánico. Germánico. Te dijeron mal toda la vida, ¿eh? No es moro, es germánico. Bien, Carlos, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Igualmente.